El Estado es uno solo, las instituciones que lo representan pueden cambiar, pero los hechos han sido evaluados y las calificaciones han sido obtenidas, de tal manera que eso es válido para cualquier institución que nos suceda. Por tanto, las universidades que son los usuarios tienen el legítimo derecho de estar con tranquilidad porque lo que se ha evaluado, se ha evaluado en nombre del Estado. Bueno, la Universidad de Ciencias y Humanidades está oficialmente reconocida, cumple con todos los parámetros que la ley le ha exigido y nosotros hemos exigido a la universidad infraestructura, laboratorios, talleres, biblioteca, docentes, autoridades que cumplan con los requisitos. Hemos exigido todo esto que representa una inversión muy importante para los promotores. Por tanto, habiendo cumplido con los estándares puestos por el CONAFU en su momento y que son estándares internacionales, no veo ninguna dificultad para que la Universidad de Ciencias y Humanidades pueda ser evaluada por cualquier institución de gobierno o privada del país o fuera del país. Y también como a los estudiantes que ya son universitarios, decirles que tengan confianza en el sistema universitario, en la universidad, están en una universidad oficialmente reconocida y que cumple con todos los requisitos que el CONAFU les exigió en su momento. De tal manera que deben estar tranquilos la institución y los estudiantes y los profesores. Y, por supuesto, adecuar sus estatutos a la ley universitaria vigente.